Carlos, yo preferiría no llegar a los penales en ese partido, porque del otro lado está uno que es más o menos, ¿verdad? Un tal Keylor Navas. Keylor Navas ya jugó con el PSG, o sea, él tenía una lesión. Sí, pero no hablo por la lesión, hablo por si él va a querer ser convocado, si él va a querer estar en ese partido. No, o sea, mira, los partidos importantes Keylor Navas no se los pierde. A veces no ha estado en otras convocatorias, pero los partidos importantes sí sé que con Costa Rica, todo lo que es eliminatoria, mundiales, y en este caso Copa América, sí va a estar. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, ese sería, no es bueno para Honduras, es lo que decís vos, no lo hemos batido en un penal. De hecho, no recuerdo el nombre del portero, pero el que jugó contra Panamá fue de terror. No recuerdo el nombre, pero el que jugó contra Panamá. Sí, creo que fue, bueno, no quisiera, ahorita lo vamos a averiguar. Pero, sí, el que jugó contra Panamá fue el portero hoy de Zaprisa. Creo que ese fue el que jugó contra Panamá, pero la verdad es que... Pero anduvo muy mal. Sí, ¿no lo viste bien? No, no, lo vi muy inseguro, muy inseguro. Por eso, ¿viste? Chamorro. Sí, fue Chamorro. Y que no juegue Navas, ¿no? Toda la vida. Bueno, vamos a estar atentos, porque yo sí veo la diferencia, hasta en lo anímico, cuando juega Navas, cuando juega Keylor, cuando juega cualquier otro, no solamente Chamorro. Es una diferencia grande, pero yo sí creo que va a jugar Keylor. Y en una tanda de penales, ¿cómo lo ves a Rugger? En una posible tanda de penales. ¿Has ganado Mottawe con Rugger en la portería? Bueno, atajado en la última. En la última, ¿verdad? En la última, creo que atajó los tres. Sí, 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 o sea... Contra Maratón fue, no recuerdo si fue con Maratón o con Potros, no recuerdo. Atajó todos. O sea, tampoco es que no te ataja a penales, Ruggero. No, sí, sí ataja, ataja a penales. Ataja, tiene buena intuición. Sí ataja. Mirá que bien. Bueno, vamos a ver. Carlos, hoy, hoy, y con esto cerramos. Estamos por arriba de Costa Rica, estamos por abajo de Costa Rica, estamos a la par. ¿Cómo estamos? Yo creo que el partido contra México, los dos partidos contra México, desde el anímico nos posesionaron muy bien. Lamentablemente el partido con Islandia nos dejó un sin sabor muy grande, pero muy grande. Pero yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que hizo Honduras ante México. La duda mía es, yo sé cómo juega Honduras acá de local, con Reynaldo Rueda. Sé cómo juega. Contra rival que sea, viene la Argentina campeona del mundo y acá en el Nacional lo va a ir a buscar y va a ir a atacar a Honduras. Ahora, saliendo de Honduras, la historia de Reynaldo Rueda te indica que es muy conservador y que es más metódico. Hoy vas a ser neutral, no vas a ser ni local ni visitante. Creo que va a haber más gente de Honduras que de Costa Rica. Vamos a ser locales, Carlos. Vamos a ser locales. Ojalá sea la versión de Honduras que propone y que ataca. Ahora, tenemos bajas importantes. Tenemos también bajas importantes, no solo en la portería, sino los partidos de Daniel Maldonado contra México fueron extraordinarios. Se vio como nunca y nunca lo había visto jugar así. Nunca lo había visto jugar así. Nunca había visto al Choco Lozano en mi vida comprometido como lo había. Hoy lo pido, hoy lo extraño, fíjate. Siempre cuando decían, no viene el Choco Lozano, que se quede el Machu Picchu allá cuando fue a Perú. No hay problema. Hoy, después de los partidos con todo contra México y ese compromiso por ser el capitán, que se la tomó bien esa, pasó a ser un jugador sumamente importante. Bueno, hoy tampoco lo vas a tener. Creo que son un par de bajas importantes.